Saluto Saluto ¡Paccio! ¡Panio! Colvax Silvia, Silvia Mupres Mi amas Prinzinon, Silvia ¡Arrestulín! 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 Carlos Agio Dudec Profesio Jardinisto Por Conduculín Numero dec now Numero dec now Numero dec now Numero dec now Now Dec Dec uno Dec du Dec tre Dec quat Dec fin Dec ses Dec set Dec ok Dec now Du dec Oh Dec now Monstro Soluton Mi estas mozi Granda mozi Granda mozi Mi estas malzata Mi estas malzata Mi estás malzata Mi estas malzata Mi estas malzata Bon gusta Buen gusto. Mishatas horlogein. Mishatas malsata. Fructoi, fructoi, bol gustai fructoi. Kio estas G? Fructo. Kio? Kio estas G? Kio estas G? Minas tías. G estas biciclo. Kio estas G? Minas tías. G estas cosmoshipo. Kio estas G? G estas horlogeo. Kio estas G? G estas horlogeo. Ne, G estas park horlogeo. Kio estas G? G estas script machino. Ne, G estas computino. Kio estas G? G estas gato. Kio estas G? Kio estas G? Kio estas G? G estas mi asonorilo? Mi asonorilo. G? Kio estas G? ¿Dónde estás, Prono? ¡Mandú, Dín! ¡Mí, no te gustas, Dín! ¡Gracias! ¡Mandú, Díón! ¡Sí, ¿dónde estás? ¡Dí estás, Persico! ¡Gustúm, Dín! ¡Dí estás, buen gusto! ¡Mandú, Dín! ¡Bú, no! ¡Tú, Dúrre! ¡Mí, no te gustas, Díón! ¡Dí estás, Malbón, Gustá! ¡Mí, no te gustas, Díón! ¡Cáimí, no te gustas, Díón! ¡Díón! 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 ¡Mí, no te gustas, Díón! ¡Káimí, no te gustas, Díón! ¡Mí, no te gustas, Díón! ¡Káimí, no te gustas, Díón! ¡Mí, no te gustas, Díón! ¡Káimí, no te gustas, Díón! ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?